Desde hace varias semanas las comerciantes de tortillas y comedores establecidos en las aceras de las calles han sido objeto de hurtos por parte de delincuentes que operan en el centro de San Francisco Gotera. Una cocinita que teníamos para cocinar aquí, para hacer la comidita, bueno destaparon, como aquí queda todo cerrado, entonces ponemos un plástico encima cuando venimos nosotros, estaba el plástico suelto y se habían llevado la cocinita y unas sillas que nos llevaban también. No, antes no, antes no, primera vez que nos ha pasado eso. A esta comerciante los delincuentes le llevaron los utensilios con que sirve a los clientes. Por la noche los trastes y una caja de gaseosa, completa, así todos los trastes. Hace tres semanas, sí, reciente. Sí que los vigilen, pedimos nosotros porque nosotros pagamos la alcaldía y ellos no están cuidando nada. Anoche los delincuentes cortaron una gruesa cadena de hierro que aseguraba una plancha tortillera ubicada frente a las antiguas oficinas del Ministerio de Trabajo. Solamente dejaron este banquito. Sí, anoche la robaron, dice ella, que hoy en la mañana que se dieron cuenta y se la robaron. Pero, a ver, ella es la que se queda en Trabajo. Los ciudadanos dicen que pueden ser drogadictos y alcohólicos que deambulan por la ciudad. Yo creo que son estas personas que andan ahí consumiendo esos vicios de droga, fumando marihuana, pues sí, porque ellos por sostener los vicios, ellos agarran lo que sea, se roban las cosas hasta de la casa, andar vendiendo cosas ahí. Y yo pienso que, pues sí, es de tener un poco más de cuidado en esas cosas porque uno humildemente está trabajando, pero ellos no tienen conciencia ni respeto para robarse las cosas a la gente que se está ganando el pan de cada día así, con el sudor de su frente. En todo caso, los afectados y ciudadanos piden a la PNC y Policía Municipal incrementar la vigilancia porque la delincuencia está aumentando en la ciudad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.